No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte No hay anima ya vuelta, nada de ahí se ne comparte Que lindo, que lindo No No hay anima ya vuelta, nada de ahí se comparte ¡No!